Han pasado casi dos semanas desde que el condado de Boulder emitió su orden de salud pública para ayudar a frenar la propagación del COVID-19. Pero, ¿cómo se ven los casos? Tendremos los últimos detalles en este breve informativo. Bienvenido a este breve informativo de su noticiero Boulder, les informa Jocerina Bendaño. Comenzamos hoy con su actualización de COVID-19. Los funcionarios de salud del condado de Boulder están reportando más de 4,658 casos. En todo el estado, ese número supera más de 73,500 casos. El condado está comenzando a ver una tendencia a la baja de nuevos casos entre los residentes de 18 a 22 años. Esto, dicen los funcionarios de salud pública, es una buena indicación de que las estrategias que han implementado están comenzando a funcionar. El promedio de cinco días del condado de Boulder está en una tendencia a la baja también y tiene un promedio de 20,8 casos por día. El condado de Boulder se encuentra actualmente en la fase de más seguros en casa nivel 2. Para que el condado de Boulder pase a la fase de proteger a nuestros vecinos, las tasas de positividad deberán disminuir. La tasa de positividad actual está en la zona verde en 4,9%. Las pautas básicas, como quedarse en casa siempre que pueda, usar un cubrebocas y mantenerse alejado de los demás, siguen siendo algunas de las mejoras formas de frenar la propagación. Más información está disponible en el sitio web que ven pantalla. Las personas entre las edades de 18 a 22 años se encuentran actualmente bajo una orden de salud pública que prohíbe cualquier tipo de reunión. La ciudad de Boulder también promulga una orden de emergencia que prohíbe la venta de alcohol después de las 10 de la noche. Ambas órdenes están vigentes hasta el 8 de octubre. Estén atentos a las noticias de su noticiero Boulder este viernes, ya que les tendremos las últimas actualizaciones de estas órdenes. En un esfuerzo coordinado, la ciudad CU y el condado de Boulder ofrecerán una serie de conversaciones comunitarias sobre COVID-19. La ciudad y sus socios invitan a la comunidad a ser parte de estas conversaciones virtuales a través de Zoom, donde las personas podrán compartir diversas experiencias en torno a COVID-19 y ayudar a alinear las expectativas de la comunidad con las medidas de salud pública. Estas discusiones de 90 minutos se facilitarán en un formato de círculo virtual con 10 participantes en cada reunión. Todos tenemos niveles de confort, todos tenemos diferentes entendimientos de lo que es nuestra responsabilidad personal con estas medidas de salud pública. La siguiente sesión está programada para el 7 de octubre y muchas otras se llevarán a cabo hasta mediados del mes. Para registrarse y ser parte de estas discusiones de la comunidad, visite el sitio web que ve en pantalla. Y bueno, es así como nos despedimos hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Manténgase sintonizado al canal 8 de Boulder para información actualizada sobre coronavirus. Conecte con nosotros en Facebook y Twitter. También puede inscribirse para recibir actualizaciones de video en su correo electrónico. Solo vaya a boulderchannel8.com y haga clic en suscribirse. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!